Canta hermano, sin llorar, por esa tierra linda de Cochamarca ¿Por qué sufres Cochamarquita? ¿Por qué sufres por mi cariño? El amor que te tenía, a otro hombre lo has entregado Con cariño para las chicas de Cochamarca y Alucaya Y para toda la provincia de Cajatango y Chancay Todos comentan tu patrimonio en el pueblo de Cochamarca Mañana cuando te cases, no lamentes de tu desgracia Golpes y patatas se te darán Penas y tristezas te acabarán Pero mi recuerdo perdurará Siempre en tu mente mata mujer Golpes y patatas se te darán Venas y tristezas te acabarán Pero mi recuerdo perdurará Siempre en tu mente mata mujer ¡Vamos, vamos ya! En el medio, con cariño Sígala, sígala, sígala corazón No te achiques Ya, ya, ya ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! Dígala, dígala, adiós Dígala, dígala, adiós Gracias por ver el video.